Presidente corrupto y bodo, porque el día de mañana dejarás a ese presidente y vas a ser perseguido, animal y bestia. ¡Upa! Bueno, bueno, está caliente la gente, está caliente, te estoy mostrando lo que dice el pueblo, lo que piensa el pueblo, que es lo más importante, no lo que piensa el presidente, porque el presidente llegó ahí por el pueblo, y el pueblo lo puede sacar, el pueblo lo puso y lo puede sacar. Así que esto que está diciendo este ecuatoriano tiene mucho que ver con el pensamiento del pueblo. Ese es el presidente de la República que tenemos en Ecuador, me das asco, sinvergüenza, niño bobo, porque ni hablar sabe. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo la van llevando? ¿Cómo van llevando el día de hoy, carnales, carnalitas? ¿Están listos? ¿Están preparados para otro video, para otro programa, para otro mensaje que tenemos para ustedes? Entonces, el de hoy no se lo pierdan. Si el de ayer les gustó, el de hoy no se lo pierdan, porque es impresionante. Les agradezco de verdad a toda la cantidad de gente inmensa que me está mandando mensajes a través del WhatsApp, que me está pasando mucho, pero mucho material, y ya saben que a través de ese WhatsApp te sumás, te agrego y ya te llega material a vos del que nosotros subimos, y obviamente te vamos avisando cuando vamos haciendo los vivos, cuando subimos algún video nuevo, así entras y dejas tus comentarios ahí abajo en el video. Deja muchos comentarios en el video, porque me encanta leerlos, y aparte de eso también los contesto, y podemos estar interactuando. La mano de ustedes es importantísima. Como digo, siempre pasa porque se suscriban al canal. Se suscriban al canal porque pusimos una meta entre todos, y de a poco la vamos cada vez, estamos un poco más cerca de los 500.000 suscriptores para estar llegando antes del mes de septiembre. En septiembre quiero esa meta que es imposible, por eso pusimos esa meta, que es imposible, y ustedes la están haciendo cada día un poco más posible. Suscribirse al canal, porque en septiembre estaremos ahí en el Zócalo, si Dios quiere, para estar en la despedida de AMLO, y nos quedaremos ahí un buen tiempo. Vamos a estar recorriendo el país, vamos a estar yendo a muchos lugares que me están invitando, y vamos a estar tomando muchas chelas heladas con ustedes que están ahí, con los que quieran, obviamente, con los que se quieran estar sumando. Bueno, gente, a suscribirse, les agradezco de verdad a todos los que se suscriben, gracias por ese like impresionante, ese like masivo que le están dando a todos los videos, y gracias de verdad y de corazón a los que comparten los videos en sus redes, a los que comparten los videos en sus grupos de WhatsApp. Vamos a meternos en el programa del día de hoy, que es imperdible. El presidente de Ecuador definitivamente no me representa. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cómo arrancan! Acá tengo testimonios, testimonios que ustedes ahí en los comentarios y en el WhatsApp me fueron mandando pedazos de videos, así que acá tengo testimonios de los ecuatorianos, lo que piensan realmente los ecuatorianos de lo que hizo Novoa, de lo que está sucediendo entre Ecuador y México, entre México y Ecuador. En realidad, lo más importante, lo que piensa el pueblo, porque lo que piensa el presidente aparentemente no tiene nada que ver con el apoyo masivo que le está dando el pueblo ecuatoriano a México. Escuchen y después lo debatimos. Como artista de regional mexicano y por ende que sigo muchísimo esa cultura, de ese país hermoso, con un gobierno respetable, un caballero a carta cabal, el señor Manuel Andrés López Obrador, uno de los mejores presidentes del mundo. Aprovecho ese espacio para pedirle perdón a cada uno de los millones de mexicanos en el mundo entero, de manera especial, los que están dentro de su patria. Atención, ¿eh? Empiezan los ecuatorianos a pedirle perdón a Manuel López Obrador, a AMLO, le empiezan a pedir perdón porque saben que el presidente de Ecuador no está representando al pueblo. Lo que hoy ha pasado realmente es vergonzoso, es nefasto, es indeseable. Sinceramente, este video lo hago, no tiene nada que ver con la música, estoy completamente indignado y los ecuatorianos no somos así. Yo sé que hasta los que votaron por el señor Roa, porque yo no lo hice sinceramente, hasta los que votaron por él, seguro están en contra de esta actitud, de este atropello a la embajada a territorio mexicano dentro de nuestro país. Así que hay que entender lo que significó la embajada. Esos espacios de ellos es de nuestros hermanos de México. Bueno, ahí empiezan a aparecer los comentarios, ahí empieza a aparecer la gente ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano, porque el pueblo hay que escucharlo, hay que escuchar al pueblo. No se puede gobernar sin escuchar al pueblo. Este mensaje va para muchos presidentes, para el de Ecuador, para el de Argentina, muchos presidentes que no escuchan al pueblo y pasan todas estas cosas y generan un conflicto que se pudo haber evitado. Pero con una persona que no está bien, que no está dentro de sus cabales, que tiene algún problema psíquico, obviamente van a estar pasando estas cosas. Pero el pueblo sale y habla y aprovecha hoy las redes sociales y dice esto. Daniel Novoa, niño rico y bobo. Bueno, bueno, arrancó con todo, ¿eh? Igual que el padre no tendrá repercusiones. Y ojalá que el día de mañana sea él, este sinvergüenza, el presidente que tenemos, sea él que asuma las responsabilidades por haberse intrometido a la embajada de México, ¿a usted qué le interesa si le da salvoconducto un gobierno soberano como México a cualquier persona? A usted va a interesarle los problemas del Ecuador. Solucione los problemas del desempleo. Durísimo este ecuatoriano está siendo durísimo con su presidente, ¿eh? Pero durísimo, durísimo. Solucione los problemas de la crisis económica que actualmente tenemos. ¡Invergüenza! ¡Wow, wow, 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 wow! Muy bien el pitido ahí porque si no... ¡Wow, wow, wow! Durísimo, durísimo, enojadísimo el pueblo ecuatoriano con el presidente. Presidente corrupto y bobo porque el día de mañana dejarás ese presidente y vas a ser perseguido. Animal y bestia. ¡Upa! Bueno, bueno, está caliente la gente, ¿eh? Está caliente, te estoy mostrando lo que dice el pueblo, lo que piensa el pueblo, que es lo más importante, no lo que piensa el presidente. Porque el presidente llegó ahí por el pueblo. y el pueblo lo puede sacar el pueblo lo puso y lo puede sacar así que esto que está diciendo este ecuatoriano tiene mucho que ver con el pensamiento del pueblo ese es el presidente de la república que tenemos en Ecuador me das asco, sinvergüenza niño bobo porque ni hablar sabes sinvergüenza pendejo Petero le tiró en el final, Petero en Argentina es bastante fuerte bueno tenemos más testimonios este testimonio está tomado de los chicos de Alo México así que les mando un saludo que suben muy buena información y me pareció este testimonio que está fantástico más allá que ellos lo difumaron habrán que ver por qué no lo sé, pero escuchen y presten atención mucho al audio porque es importantísimo Petroianos, pedimos disculpas a la nación mexicana y al presidente electo Andrés Manuel López Obrador presidente de México por nuestro presidente ecuatoriano que no es mi presidente pero sí del 40% de los ecuatorianos reconocido como presidente de ellos pedimos disculpas ya que somos del pueblo indígena y nos sentimos avergonzados por la decisión y cómo actuó violando los derechos de una nación pedimos disculpas de todo corazón ya que es joven tal vez el que lo asesora lo está haciendo de una manera que nos está destruyendo como país a Ecuador qué parecido lo que está planteando este hombre este muchacho este chico qué parecido a lo que pasa en Argentina las palabras que usa es como yo también me siento viviendo en Argentina defraudado me parece que es alguien un outsider de la política Milay también que está en la política pero que no entiende todavía cómo hay que moverse dentro de la política así que las palabras también me van llegando a mí me imagino el sentimiento y la desazón y el sentimiento de una persona defraudada con su presidente ya no sabemos qué hacer había prometido tres cosas en su gobierno y ha violado en menos de seis meses ha violado su palabra su decreto y su honestidad con el pueblo ecuatoriano ya que había mencionado de que no iba a subir la IVA el impuesto para la nación ha subido el 15% había dicho que no se permitirá que explote Yasuní y en este momento está siendo explotado es algo normal en los presidentes no en todos pero es normal que en campaña te prometan cualquier cosa con tal de ganar y cuando ganan te hacen todo lo contrario nos pasó a nosotros los argentinos también había dicho que nuestro salario ecuatoriano iba a subir ha disminuido no ha cumplido su palabra como hombre ni como individuo y por eso al pueblo mexicano les hacemos saber que hoy por hoy no tenemos presidente que represente a Ecuador wow que palabra difícil esa que dura que un ecuatoriano te diga hoy no tenemos presidente hoy no nos representa nuestro presidente es dejen ahí los comentarios pero es durísima esa palabra y esa frase que está bien utilizada según él que está ahí dando su testimonio porque los ecuatorianos no somos así somos personas de palabra respetando cada ley cada artículo de un país y de otros países internacionales pedimos disculpas como nación como pueblo quichua ecuatoriano reconociendo la falta de nuestro presidente que no ha sabido entender ni escuchar ya que el pueblo ecuatoriano ha pedido la destitución wow de su presidencia que se ha retirado ya no podemos hacer Andrés Manuel López Obrador nosotros hemos hecho todo para poder sacar de la presidencia pero no hemos podido hacer y ahora le encargamos presidente de México que se caiga todo el peso de la ley que haga respetar que cumpla con lo que usted ha dicho bueno bueno los ecuatorianos están pidiendo directamente sin dar vueltas sin mucha palabrerío que actúe López Obrador y que actúe con todo el peso de la ley quieren sacarlo de la presidencia quieren sacarlo de donde está hoy en día y y lo dicen como tiene que ser con libertad bueno con libertad está bien está difumado la imagen y no se ve pero está bien es protección para la persona que está hablando no me parece mal al contrario yo no lo haría yo pondría la cara y lo diría como lo dije con mi ley puse la cara y no me difumó ni me dijo nada ni puse la cara y listo hay que tener huevos para plantarse me parece muy bien lo que hizo y yo también los tengo para poner la cara acá en el canal y decir lo que dije en algunos videos atrás sobre mi ley me parece que la gente que lo hace está ayudando a que su país crezca de a poco y que llegue el mensaje hay que poner la caripela como digo siempre y como he criticado también a mucha gente que no lo hace pero piden ya la destitución del presidente de Ecuador el pueblo lo pide que pagará sus consecuencias y nosotros como pueblo ecuatoriano lo apoyamos esperando que se haga justicia por este mal uso y violación de los derechos de nuestros hermanos mexicanos acaba de suceder la verdad los testimonios son contundentes y son durísimos contra el presidente de Ecuador ver lo que algunos algunos individuos que manejamos estas redes inclusive personas con criterio temíamos si temíamos de que este insolvente mental incapaz torpe mentiroso farsante mitómano tarado como persona como individuo y como equipo porque también su equipo es tarado junto con los altos mandos de la policía y del ejército que se prestan para violentar el derecho internacional me encanta que este hombre que puso la cara y le dice las cosas como las piensas como las siente después más allá si tiene razón o no es otro tema pero no se esconde me encanta la gente que pone los huevos sobre la mesa y dice las cosas que tiene que decir ojo y mi reclamación no es por el señor Jorge Glass por favor utilicen ya algo de neurona es básicamente la reclamación de un ciudadano que ve como este país lo tiran por el suelo el Ecuador estuvo o tuvo en su embajada en Londres al señor Julian Assange es verdad esa mezquindad de individuo ese guiñapo de ser humano como es Lenín Moreno jamás jamás permitió al menos hasta no dorar bien la píldora el ingreso de la policía británica pero lo más importante la policía británica jamás jamás ojo un país que es una potencia un país que es guerrerista jamás se atrevió a tocar la puerta de la embajada del Ecuador fue el farsante infeliz de Lenín Moreno el que entregó a Julian Assange ok pero acá en Ecuador un cobarde un torpe que ya nos metió en problemas con Rusia luego nos metió en problemas con Venezuela que que paradoja por ahí no son los mismos países que nos metieron en problemas pero que iguales que son Milley y Novoa pongan ahí los comentarios pero la igualdad de pensamiento la igualdad de buscar conflicto la igualdad de pelearse con otros países la idea general es la misma es impresionante son distintos países gobernados parece por la misma persona pero hoy se da la más grande torpeza que un estado puede cometer a mí lo que me preocupa es la imagen del Ecuador ¿saben cómo quedamos? como mierda porque mierda es el presidente porque mierda es la fiscal general de la nación y porque mierda es la élite de la policía y del ejército mierda ¿entendieron? mierda wow hasta cuando los ecuatorianos se quedan dormidos hasta cuando deja que te ofendan que quieren que vio a tu marga a tu hermana a tu esposa a tus hijas durísimo durísimo son los testimonios durísimos testimonios totalmente crudos testimonios de lo que piensa el pueblo ecuatoriano de lo que pasó y de lo que está pasando en este gran conflicto que veremos cómo termina entre México y Ecuador como ecuatoriana quiero pedir disculpas a todo el país a todo su país México porque la acción que hizo Daniel Novoa de allanar y de atentar en contra de su embajada no nos representa a todos los ecuatorianos porque si habemos ecuatorianos inteligentes que jamás apoyaríamos esa clase de medidas que deja al Ecuador como salvaje que no conoce leyes internacionales ni tratados nada eso a mí no me representa y si mi total apoyo al gobierno de Manuel López Obrador porque Jorge Glass si es de un perseguido político porque ya estuvo seis años preso y ya le incautaron todos sus bienes ya le buscaron los bienes hasta en el fin del mundo pero no la gente sigue cegada por su odio y solamente lo utilizan para esto para manipulación de las masas antes de una consulta popular así es que todo me apoyo al cabecita de algodón al gobierno mexicano y la acción de Daniel Novoa no me representa y me da vergüenza saber que mi país solamente es conocido por ser el único país en allanar embajadas algo que ni en las peores dictaduras se ha dado decirles que que se pare este odio entre mexicanos y ecuatorianos porque si habemos ecuatorianos que amamos muchísimo y respetamos México que nos ha dado tanto RBD tantos recuerdos panda toda mi adolescencia de México así es que yo amo México amo su cultura y estoy totalmente en contra de festejar esta clase de actos que realizó el gobierno de Daniel Novoa así es que paz entre mexicanos y ecuatorianos y que cese el odio bueno qué decir sobre es contundente y estamos creo que todos de acuerdo que la mayoría del pueblo ecuatoriano jamás hubiese hecho lo que hizo Daniel Novoa en atacar de esa manera la embajada de México y está bueno también mostrarles a ustedes estos testimonios porque a veces todos cometemos los errores y yo lo he cometido en muchos videos y después también lo he corregido de hablar a veces de que el pueblo esto el pueblo aquello están peleados México versus Ecuador México versus Argentina Argentina versus Perú en el tema de Malvinas cuando se ayudaban en realidad el pueblo no el pueblo no decide el pueblo decide perdón si decide decide quién es el presidente gracias a Dios hay democracia pero todos esto estas cagadas que se mandan los presidentes tipo Novoa tipo Milley el pueblo está en desacuerdo a eso entonces hay que decir Milley hizo esto Novoa hizo esto es Novoa contra México es Milley contra México no es el pueblo no es el pueblo argentino porque tiene razón lo que decía en el final la chica de Ecuador nosotros no queremos estar en conflicto con México es más te digo no queremos estar en conflicto con nadie y estoy seguro que ni la Argentina ni Ecuador ni los países en los cuales hoy nos metieron los presidentes en conflicto Argentina con Rusia Argentina con México Argentina con Colombia Argentina con Venezuela el argentino no quiere conflicto ya bastante quilombos y calculo que el ecuatoriano va a estar diciendo lo mismo y está bueno el mensaje que le llegue también a los mexicanos que gracias a Dios a su país les va excelente gracias a un presidente que trabajó durísimo durante seis años para que crezca el país de la manera que creció y que esté hoy en día en México entre los diez países más importantes del mundo en la economía en la construcción de obras que pueda tener la posibilidad de darle mucho más dinero al adulto mayor al jubilado al pensionado yo estoy seguro que el 80 90% diría de la gente no quiere eso entonces hay que irnos duramente como lo fue esa gente ecuatoriana al presidente es el presidente es el presidente entonces no digan yo me incluyo porque yo me he equivocado muchas veces no es México versus Ecuador es Novoa versus México es Milay versus México es eso y hay que entenderlo porque lo que quieren este tipo de presidentes es que estemos en conflicto las 24 horas con todos los países que ellos se les ocurre se levanta a la mañana y dice bueno hoy me voy a pelear con China no mañana me voy a pelear con Colombia bueno mañana me me agarro de los pelos con México ellos buscan el conflicto lo están buscando continuamente gente entonces quieren que estemos todos peleados quieren una latinoamérica peleada porque así la pueden manejar por eso AMLO no hace esas cosas por eso AMLO quiere todo lo contrario por eso es el presidente de la época moderna el mejor de la historia es el único que yo siempre digo en los videos es el único que podría unir latinoamérica para que vayamos todos encaminados para que todos los países crezcan porque como manejo el conflicto AMLO entre Ecuador y México no lo hace ningún presidente imaginate lo mismo lo mismo con mi ley estamos en plena guerra Argentina y Ecuador pero en plena guerra calcula que no sé si lo sabéis y se lo he contado en algún video ya no recuerdo ni lo que digo hablo porque me encanta contarles lo que va pasando mi ley cuando se enteró del conflicto que había entre Israel y tenía todo el todo el que empezó el conflicto y hubo un ataque y después hubo otro ataque del otro lado y hubo un ataque del otro lado así mi ley lo primero que dijo es Argentina va a la guerra con Israel es una locura ahí te das cuenta que lo único que le importa es la guerra por eso compra los aviones que son un desastre los aviones no le podemos pelear a nadie con esos aviones pero más allá de eso gasta plata para comprar armamento cuando no tiene comida para la gente de su país y en Ecuador te puedo asegurar que puede pasar lo mismo que si un ecuatoriano está mirando esto seguramente va a decir sí y no hace lo mismo es el formato de presidente que lamentablemente y gracias a Edo que democracia pero digo lamentablemente ha elegido un alto porcentaje del país por eso llegaron a donde llegaron pero en tres meses mi ley destroza a la Argentina y en seis meses Novoa está destrozando Ecuador eso por lo menos lo que yo siento lo que yo pienso lo que veo lo que leo lo que escucho lo que investigo ustedes me lo pueden dejar ahí en los comentarios si es así si no es así les agradezco de verdad que se sumen al canal les agradezco de verdad las opiniones que me llegan los comentarios ahí en los comentarios la gente que se va sumando al grupo de whatsapp donde ya estamos cerca de los dos mil dos mil personas ahí en el whatsapp que me pasan información a mí y que yo les mando información a cada uno de los que se va sumando al whatsapp cuando subimos un video o cuando pasamos una información o cuando aparece una noticia para que ustedes estén informados continuamente y por eso me enoja tanto a veces cuando aparecen los haters pensando que yo estoy diciendo las cosas nada más por vistas por likes por comentarios no digo las cosas porque las pienso y si me tengo que pelear con alguien por bancar lo que pienso me voy a pelear a muerte con esa persona aunque me bajen el canal algún día no voy a dejar de decir lo que siento lo que pienso soy honesto con los que están del otro lado soy honesto no me interesa que sea durísimo con el presidente argentina no me interesa que sea durísimo con el presidente de ecuador no me interesa si digo que quiero a AMLO que lo recontrabanco por todo lo que está haciendo con su pueblo que puede ser el mejor presidente de la historia de latinoamérica el tiempo creo que me va a dar la razón recuerden y tengan ahí este video el tiempo me va a dar la razón y vas a ver que a AMLO lo vamos a recordar dentro de 10-15 años como el mejor presidente de latinoamérica acordate y suscríbete no te olvides